Mientras sirven la callan a la grasa pa' los pasteles, se atrofellan los trofeles en la quinceaña romana, se aca una dama juana y otra mandan a comprar, porque la cosa es bailar todita la noche entera. Ya acomoden cenicitos que allá se va la primera. Adentro. Yo soy cuyeno mi alma, por eso canto. Yo soy cuyeno mi alma, por eso canto. Las tornadas y cuecas que quiero tanto. Las tornadas y cuecas que quiero tanto. Al otro lado. Atiéndome, niñaza, que aquí le brindo. Un gato de la tierra, del sol y el vino. ¡Allá se va la otra! Yo soy cuyeno mi alma, y usted es cuyana. Yo soy cuyeno mi alma, y usted es cuyana. Y con mi amor le ofrezco lindas tornadas. Y con mi amor le ofrezco lindas tornadas. ¡Oh! ¡Hágale duro! ¡Déjeme otra vuelta! Le ofrezco esos cantares que por ser viejos. Le ofrezco esos cantares que por ser viejos. ¡Vale más como el vino cuando es añejo! ¡Vale más como el vino cuando es añejo! Le dorezco y y todo el vino. Más así como la vacuna de El Perla... ¡Déjeme otra vuelta! Gracias.